Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo Jesús le dijo al tuyido levántate y ponte ahí en medio Después les preguntó ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender le dijo al hombre Extiende tu mano La extendió y su mano quedó sana Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Otra vez frente a los aferrados judíos vuelve Jesús a cuestionar lo que ellos consideraban como centro de su fe judía La ley Por un lado algunos fariseos exigen la perfecta observancia de ese día sagrado y no permiten preparar comida ni sanar a nadie Un sábado hay en la sinagua un hombre con la mano paralizada dice nuestro texto Y aunque sabe que por esto lo acusarán Jesús hace caso omiso y procede a curarlo Al anunciar el reino Jesús se da cuenta de que el primer enemigo de ese reino es la ley Es tenida como valor supremo, incuestionable, absoluto, que oprime al hombre y lo destruye Mientras que el reino propone la reconstrucción del ser humano desde dentro y desde fuera Jesús realiza su labor de emancipación del pueblo en medio de la hostilidad de los fariseos Él pretende curar Sus enemigos denunciarlo La reincidencia de la violencia del precepto sabático después de una primera advertencia Estaba penada con la muerte Pero a pesar de eso Jesús dijo al tuyido Levántate, ponte ahí en medio Después les preguntó qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir Ellos se quedaron callados Poniéndoles delante la situación del pueblo Jesús intenta hacer comprender a los fariseos Que su postura legalista es contraria al designio de Dios Cuando desde el plan de Dios revelado por el Hijo se denuncian los poderes que oprimen a las personas El discípulo y la comunidad Al igual que su maestro Deberán estar dispuestos a enfrentar la confabulación y persecución De los que buscan silenciar su voz Hoy en nuestra sociedad actual Hay otros valores como el dinero, el poder, el placer Se constituyen en nueva ley Y los consideran también como algo absoluto Pues sacrifican el bien de las personas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones